Es tan lindo el te quiero cuando tú me lo dices Todo es color del cielo, mueren los tonos grises ¿Quién sufrió las heridas por amar a una rosa? Huye de las espinas, nada lo reconforta Pero encontré tus ojos mirándome de frente Y me olvidé de todo, suspiré nuevamente Un motivo de alegría para mi alma cantora Recibirte en mi vida, bendita sea la hora Me arrancaste malezas, derribaste mis muros Me inspiraste la letra del himno del futuro Mejoré la mirada, cambié mi pensamiento No tengo miedo a nada por ti, mi compañero En todo lo que ocurra, tu nombre me aparece Concierto de ternura que tu boca me ofrece Motivo de alegría para mi alma cantora Recibirte en mi vida, bendita sea la hora